Hola amigos de Youtube, soy el profesor informático, siempre informándote todo sobre tecnología, en este video quisiera agradecer para todos los nuevos suscriptores que se acaban de suscribir a mi canal, gracias por formar parte de mi comunidad. En este video informativo te hablaré sobre la nueva tablet Surface Pro con LTE Advanced. Microsoft lanzó su nueva Surface Pro con conectividad 4G, ya hace algunos meses acaba de presentar la Surface Pro con LTE Advanced con una versión compatible con conectividad móvil cuenta con un modem LTE a CAD 9 con un soporte de 20 bandas de frecuencias una de las más populares, además. Microsoft todavía no ha dicho nada de cuánto costará esta tablet, pero según las redes dice que si estará disponible para los clientes empresariales en diciembre de este mismo año. Este dispositivo son para aquellos usuarios que necesita estar siempre conectado sin necesidad de depender de una red wifi, y que siempre el usuario tendrá conexión total, además como siempre esta posee la misma característica la 2 en 1 la acostumbrada de la Surface Pro 4 que se transforma en una laptop y una tablet. Esta Surface contará un chip Qualcomm Snapdragon X16 en que la empresa Microsoft incluirá en la placa de base de esta tablet, cuenta con una cámara frontal Windows Gelo de reconocimiento facial para poder iniciar sesión sin necesidad de entrar con contraseña al dispositivo. Tendrá un soporte bastante completo para este Surface Pro con LTE Advanced, con el chasis de magnesio, Windows 10, pantalla táctil de 12,3 pulgadas y resolución de 2736 x 1824 píxeles. Poseerá los procesadores Intel M3, Core i5 y Core i7 con gráfica Iris Pro, de la familia Kaby Lake. Tiene en sus laterales un imán que permite colocar el lápiz óptico con mucha facilidad a un lado de la pantalla. El lápiz óptico con 4096 niveles de presión y la base con teclado siguen siendo accesorios de la Surface en que tendrás que comprar aparte, pero recomendados para aquellos usuarios que desean disfrutar al máximo las características que ofrece este dispositivo y así poder convertir esta Surface en una tablet ultra portátil. Su batería se carga alrededor de 3 horas con su cargador de 49W. Según la página web tecnológica www.muicomputer.com dice los modelos más económico costaría 1.149 dólares con un procesador i5, 4 GB de RAM y un disco SSD de 128 GB, y si tiene el doble de memoria RAM, almacenamiento y con el mismo procesador el precio costaría unos 1.449 dólares. Ya está casi a la vuelta de la esquina la salida de este dispositivo, aunque sea para clientes empresariales, espero que esté disponible para todos los usuarios a nivel mundial. Para suscribirte a mi canal nada más tiene que apuntar con el puntero de mouse el mi logo de mi canal ubicado en la parte de derecha del video, haciendo clic en el botón suscribirse o también hacer clic en el botón suscribirse ubicado en la parte de abajo del video, para que no te pierda cada uno de mis videos, también activa la campanita para recibir mis notificaciones cada vez que suba un video. Si quiere más información en la descripción te dejaré algunos links debajo de este video y también el link de mi blog y de mis redes sociales para cualquier pregunta que quieras hacerme como mucho gusto contestaré a tus preguntas y que me sigas en mi blog, deje tus comentarios, si te gustó el video compártelo en tus redes sociales, deja tu comentario, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!